Ejecutar el escape de Alcárax. Despejamos incógnita cuando regresemos a Nueva York. ¿Te acuerdas de nuestro compañero Nico Salazar? ¿Nico? Sí. Está con su bebé, Fátima, viendo el US Open. ¡Ay, qué lindo, Nico! Un besito, felicitaciones, como te extraño. 14-13. Un besito. 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 Botic van Desjanku. Sorprende a veces con esos ataques rápidos ahí para ir a la red, Botic. Pero fíjese con qué ataca, con lo que venimos diciendo. Con su derecha es muy peligrosa, tiene que tratar de evitar la derecha. Está bueno, bárbaro, excelente lo de Botic. Ah, me traes allí un rabo de cochino, te revuelvo el rabo de cochino, le vi. Tremendo, tremendo, fíjese aquí lo que hace Alcaraz con un slice tremendo, con mucho sidespin, pero muy atento Botic para las ejecuciones y para los tiros. Energía, como le ha traído muchos problemas en esta noche a Carlos Alcaraz. Saca para el set. Y es rápido, es veloz ahí adelante, sabe cómo se tiene que mover, es auténtico. Es auténtico. Otra pelota enganchada por Carlos Alcaraz. Se produce el break y Botic van Desjanku. Está tres, dos arriba y dos sets a favor. Dice, me voy. No, no, vamos a ver. No, espere que falta, falta bastante este partido. Puede faltar mucho, pero puede faltar poco. Se arrola. 0-15. Miren lo que es este manotazo, cómo se invierte, cómo empuja con las piernas arriba de la pelota. ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! Irreconocible, Alcaraz, irreconocible también el jugador de Países Bajos. Quiebra nuevamente, 5-4, y saca para dar la máxima sorpresa de este US Open. Y tiene match point frente a Carlos Alcaraz. Termina el partido, se da la sorpresa, eliminado uno de los grandes candidatos al título. El 3 del mundo queda en el camino frente a Bucky Fon de Jankuk. La gran sorpresa de este US Open se da en segunda ronda. En dos horas y 19 minutos, impresionante lo que ha jugado el jugador de Países Bajos, Gotik. Jugando muy bien desde la primera pelota hasta la última. Y siempre la última pelota es la más complicada y la más difícil, ¿no? Cerrar el partido. Un Carlos Alcaraz muy irregular, comentábamos y decíamos, que muchas veces uno no, él no estaba, no había llegado aquí con muy buenas sensaciones. Venía de jugar Cincinnati, perdiendo la primera vuelta con Gael Monfils, 6-4 en el tercero. O sea que no llegaba de lo mejor a este gran torneo del US Open. Pero se enfrentó a un jugador que sí está pasando su mejor momento. Intratable, sublime, brillante, espectacular. Porque esas son las palabras que hay que decirles a un jugador que le supo jugar de tú a tú.